buenas soy vuestro presidente licenciado y hoy os traigo la semana de bonificaciones que hoy es jueves recordamos que estamos a jueves 16 de abril y llega la semana de bonificaciones de gta 5 online antes de continuar por favor hay un 88% de personas que ven mi canal pues que no están suscritas por favor suscribiros suscribiros activa la campanita porque subo contenido de gta pues muy diariamente bueno muy diariamente porque he estado jugando al final fantasy pero oye oye es que hay muchos juegos en mi canal échate un vistazo suscríbete tienes la el deporte millonario tienes la semana bonificaciones así que amigo más que quieres es que te estoy enseñando a conseguir dinero legal suscríbete por favor suscríbete y dicho esto yo soy licenciado gamer y bienvenidos a mi canal y por favor no juzgues a una persona que está en calzoncillos el legendario tenemos 60 por ciento de descuento en dos coches en el tyran y en el centorno que lo vemos aquí abajo vamos a ver date prisita por favor que no baja esto y dale aquí está el centorno 60% de descuento en el tyran y en el centorno también tenemos un 40 por ciento de descuento en warstor que lo tenemos en dos vehículos precisamente en este de aquí en el arden y en el hidra vale aquí lo vemos el hidra en cuanto a los negocios no tenemos ningún descuento en ningún negocio de aquí por lo tanto no hay nada de esto no han metido nada entonces bueno que sí amigos que sí que bueno que hay un 50 por ciento que yo creo que es un 50 por ciento que aumentan los suministros y que se llena la barra de negocios es decir la barra de suministros de los negocios de moteros un 50 por ciento más rápido creo entender que es así además tenemos un 50 por ciento de descuento en el negocio de los musgos ya me entendéis no 50 por ciento descuento los musgos y en las renovaciones interesante propuesta a la que nos ha puesto rockstar también tenemos un 70 por ciento en los vehículos de venís vehículos este de mierda que son la con la conversión de los costes no sé que supongo que será que te puedes convertir el coste o lo que sea o hacer las renovaciones ya está de aquí ya no hay nada más en cuanto al coche del podio bueno pues se subió un vídeo de los coches que van a salir en el podio aunque se había actualizado la lista y uno de esos coches que está hoy está en esa lista y es el paria señores aquí tenemos el paria totalmente gratis y tiramos de la ruleta y lo conseguimos en la semana pasada estuvo el deluxo yo lo conseguí ahora hay que intentar conseguir el paria así que por favor y preparando las efes porque posiblemente ni me toque el paria ni me toque el pario sabes directamente pero bueno vamos allá uno dos tres tiramos de la ruleta preparen las efes porque va a ser muy fuerte esto venga tira ahí va ahí va no puede ser venga ya hombre que me estás contando muchacho bueno pues nada por veinte mil dólares chavales veinte mil dólares efe en el chat efe en los comentarios en fe todo el mundo un montón de efes por favor petarme a efes porque esto es increíble vamos a dinero no me gana nada es que vamos otros veinte mil como si me faltara dinero es que es que me cago en fin pues nada no se olviden nunca de coger de coger la bonificación de visitante amigos en el triple de dinero tenemos este modo adversario que se llama sigue el ritmo y está al triple dinero y triple de rp en el doble de dinero tenemos todas las misiones de contacto todas todas las misiones de contacto al doble de dinero y doble de rp eso quiere decir que os metéis aquí en misiones y elegir la misión que os dé la gana está al doble dinero pero es que además está al doble dinero y doble de rp el negocio del musgo ya sabéis a lo que me refiero no decir que está el doble de dinero que te va a dar el doble lo que quiero decir que es que vendas como lo que no está escrito he entendido perfecto y eso es todo todo lo que hay de triple dinero y doble de dinero y por último podemos decir que las carreras la carrera premium que ya sabemos que está aquí siempre no sé no se mueve nunca luego tenemos la carrera de rc bandito que no sé ni dónde está ni tampoco parece ser que se la espere a ver aquí está la carrera de rc bandito recordar que dan 101 mil y que necesitas el rc bandito lo piense comprar además tenemos la contrarreloj que la tenemos por aquí a ver dónde está la contrarreloj me cago en la mierda contrarreloj por favor aquí está la contrarreloj ya sabéis podéis hacerlo con una moto y listo y con eso ya lo tendríamos todo amigos esta es la semana de bonificaciones aquí lo podemos dejar amigos ya sabéis que bueno pues que aprovechéis los descuentos que vamos a jugar al modo adversario vale y que yo soy nuevo en estas cosas y nunca he visto así que espero que no pase lo de la otra vez evidentemente yo voy a subir aquí arriba lo más alto y ya sabéis un saludo a caladres un saludo así con un saludo aquí un saludo a alex un saludo a todos los que han estado a juanito en lo de final fantasy y nada que que no sé lo que hay juanito has ganado un millón te ayudaré en red de ad fíjate bueno amigos pues que sepáis que nada que aquí nos quedamos y nos despedimos ya sabéis suscribiros y por último para vosotros vale no era así lo que quería hacer pero bueno para vosotros a ver para vosotros jugadores me caigo aún 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 cuídense por favor sean felices